Que bueno que era mi amigo, porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca vas a estar tranquilo, porque vas a traicionarlo como a mi me traicionaste Que bueno que era mi amigo, porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido, que aunque me copie el estilo, yo sigo siendo el maestro Como me gustan los ojos de esa morena No los miro, se me enredo, se me enredo, se me enredo, se me enredo, se me enredo Allá nos vemos por las calles de Situagua Para pasearnos y darle gusto a los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrenciabas en tus deliciosos brazos Me porprendieron que me dieran mi corazón Y yo quiero escuchar dónde está el grito de mexicano abonni Yo quiero escuchar dónde está el grito de mexicano abonni Y yo quiero escuchar dónde está el grito de mexicano abonni Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Canaan Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Yo quiero disfrutar los caminos y a precios deesti Terem Spycht� Que de la piedad viajabas con rumbo del lago a Canaan a su obra de Hidalgo. A su obra de Hidalgo 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 No te enteres que he traído billete de primer Me besarás como a puta y me dirás que me quieres